a dar el descontón la pelota la va a tener el equipo el San Diego Soccer ya la pierde la estaba buscando por ahí Aragón la pelota con Fran Tayú Pardo tiene que despejar de pie la tiene Fran Tayú peleándola en la pared ahí está Fran Tayú pisando la pelota mira el tiro desviado por parte de la defensa otra vez se le desvío por parte del disparo de Cañes la pelota se escapa y va a hacer tiro libre a favor del equipo de los Soles de Sonora cuando solamente faltan 28 segundos para que finalice este primer cuarto pues ha sido normalmente Quirós quien se está quedando por allá detrás en la zona de Soles cuando sale Baldovinos al ataque a la media cancha ahí está Roberto Escalante californiano cerda el pase el remate gol Escoto descuenta 6 por 5 el marcador lo mencionábamos el equipo de San Diego Soccer no se ha alejado del conjunto de los Soles de Sonora Brandon Escoto anota el 6-5 y es solamente uno de diferencia el pase que le pone y que logra filtrarse entre tres defensas de los Soles eso es lo más curioso porque no iba a una gran velocidad iba rodando tranquilamente el balón entre la defensa de Soles bien lo que comenzaría el pase que se fue entre toda la defensa de Soles apareció Escoto y de pierna derecha marcó el quinto tanto de San Diego hay falta ahora a favor de los Soles y se empezó a jalarlo desde que estaba adentro la falta la marcó afuera veremos si marca el penal o si marca el tiro libre finalmente es tiro libre es tiro libre ya se colocaron el balón afuera así que tiro libre que tendrá Quiroz está Gustavo Rosales también dos hombres en la barrera va Quiroz a decirle al árbitro dónde acomodar la barrera porque según su cuerpo activa está adelante están Tayú también Aragón Echeverría para pegarle de fuera cerca de la pelota están Rosales y Quiroz hasta el árbitro tiene que darle jalones a los jugadores de San Diego para que se acomoden en la barrera el arquero está en la barrera incluso a los jugadores y 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